La Ley Orgánica 2-2023 del Sistema Universitario insta a las universidades a garantizar niveles de buen gobierno y calidad contrastables con los estándares internacionalmente reconocidos. Los instrumentos ya aprobados dirigidos a guiar el comportamiento de todos los miembros de la comunidad universitaria han servido para identificar los valores fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre los que se estructura el código ético y de buen gobierno. Estos valores representan una oportunidad para que la institución genere confianza, credibilidad e integridad en sus actuaciones, previniendo conflictos y garantizando una docencia, investigación y transferencia de calidad. El nuevo código ético y de buen gobierno refleja esos principios y valores considerados prioritarios y pretende ofrecer una carta de presentación ante la sociedad de los valores compartidos en la Universidad de Castilla-La Mancha, al tiempo que procura expresarlos para que sean conocidos y observados por otras instituciones. Pretende también mostrar pautas de comportamiento que eviten prácticas que infrinjan derechos fundamentales o sean contrarias a los principios de la universidad. El Comité de Ética será el órgano que velará por el cumplimiento del código ético y de buen gobierno. Estará formado por nueve miembros, entre los que estarán representados los diferentes sectores de la comunidad universitaria y tendrá carácter independiente e interdisciplinar.